Buenas tardes, mi nombre es Marcela Trujillo, estudiante de la Universidad Nacional de Abierta a Distancia de la UNAD. El día de hoy me corresponde realizar una socialización que es referente al curso Salud Oral, en el cual tengo una actividad de escoger una patología que afecte a la salud oral. En este caso escogí herpes simple, más conocido como herpes labial, que se aloja alrededor de los labios. El herpes labial es conocido como herpes fabril y es una infección viral muy frecuente en las personas y se trata de pequeñas ampollas llenas de líquidos sobre los labios o alrededor de ellos también. Estas ampollas a menudo se agrupan formando posteriormente manchas que se rompen y forman una especie de costra y es cuestión de la persona que tenga el herpes simple y cuestión de cuidado el que se agrave ese herpes o se vaya mejorando. Los síntomas son hormigueo y picazón. Muchas personas sienten implicación e incomodidad alrededor de sus labios ya que es algo muy incómodo y puede ser muy glorioso. Las pequeñas ampollas tienen un líquido que suele aparecer a lo largo del brote de los ojos o pueden aparecer en la nariz o en la mejilla o dentro de la boca y pueden generar costras. Pero en este caso nos estamos enfocando en que el herpes se aloja alrededor de los labios y es algo muy incómodo para la persona si no sabe cuidar. Las causas dentro de las muchas causas que tenemos de la infección del herpes tenemos que una de las causas más comunes es el estrés, la fatiga, estar expuesto al sol, al agua y las lesiones en la piel y obviamente el contacto con otra persona. Hay muchas maneras de prevenir el herpes El médico que la persona tenga puede recetar medicamento para tomar y así regular estas incomodidades que genera el herpes para evitar que se difunda el herpes labial a otras personas o en otras partes del cuerpo. Puedes intentar tener contacto con más personas tener cuidado con tu piel tener tus manos limpias y siempre que puedes destapar un objeto, limpiarlo. Esa fue mi pequeña socialización del herpes labial. Muchas gracias. Les hablo Marcela Trujillo. En otra ocasión les seguiré socializando. Otro tema. Hasta una próxima.